¡Tobas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Un aplauso a las Tobas! ¡Tobas! Queremos ver las palmas del público ariqueño. ¡Fuerte los aplausos! ¡Ellos son Tobas! ¡Bloque de Tobas! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Todas Jaguay de Sahaja, Todas Noé de la Izantina y Todas Guerrero del Sol nacientes. ...y a la última de las bailarines, con el ato y la cinta, totalmente preparados para salir de la cacería. Ahí los aplausos para vos todas. Ahí tenemos a cuatro fraternidades con estilo distinto, pero con el mismo sentimiento. La cinta, 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 la cinta con un saludo, ahora integrándolo a uno de sus fraternidades para compartir junto a sus bloques y el sentimiento por la danza del sombra. Aquí está ahí toque el suelo, ustedes pueden ver que la mayoría está causando con gran destreza haciendo sonar como el de la suciera. Acrobacias sin igual, es lo que se promete cada dos años a año para poder deleitar al público como un espectáculo hermoso que no olvidaba. ¿Dónde está la gente de otras regiones? A ver, ¿dónde están? Queremos vernos, Santiago. Me dicen que está la media gente de Rancagua, ¿eh? Se vienen muchos bloques del sur a bailar el resto de la nava, ¿eh? Ya no quieren a reunir, quieren que los aplaudan. Quieren sentir emoción de vivir el carnaval. Eso es uno de los principales aportes, Rolando, que año a año las fraternidades van anotando a más para la vida dentro de sus finas. Y las agrupaciones se tornen aún más numerosas y por ende nosotros como ariqueños podemos disfrutar de un evento tremendamente importante.